... Situada en la bahía de Cádiz, la localidad de Puerto Real... ...que agrupa a 40.000 habitantes en un término municipal... ...de 205 kilómetros cuadrados... ...constituye un referente industrial y universitario de la provincia. Puerto Real dispone además de una instalación sanitaria básica en la zona... ...el hospital clínico... ...así como de pinares y marismas de alto valor ecológico. Su proximidad a la capital supone un factor clave... ...para explicar su gran aumento demográfico... ...que le ha llevado a duplicar su población en tres décadas. José Antonio Barroso Toledo es ya el único alcalde de la provincia de Cádiz... ...que también poseía dicho rango en 1979. Solo estuvo cuatro años apartado del poder... ...entre 1995 y 1999... ...merced a un pacto cuatripartito. En las primeras elecciones de la actual etapa democrática... ...Barroso se impuso al frente del Partido del Trabajo. Recuerda una campaña muy emotiva... ...realizada en precarias condiciones... ...con algunos excesos dialécticos. Fue una gente muy interesante, una época muy interesante... ...y nos encontramos un ayuntamiento sin recursos... ...no existía prácticamente la fiscalidad... ...los fondos que llegaban eran los que generaba... ...la participación de los ayuntamientos... ...en los impuestos del Estado... ...dependíamos por tanto de las transferencias del Estado... ...las diputaciones eran muy poco dinámicas en aquel momento... ...en relación con los ayuntamientos... ...y en definitiva... ...lo que nos encontramos fue una ciudad con infinidad de carencias... ...zonas completas sin abastecimiento de agua... ...pero estoy hablando de agua corriente... ...vamos, ni siquiera en alguna barriada... ...había un grifo donde beber o donde coger agua... ...tomaba la gente el agua de los pozos, ¿no?... ...un número importante de calles sin asfaltar... ...no existían instalaciones deportivas... ...centros culturales... ...equipamientos y dotaciones públicos... ...para enfrentar las demandas, incipientes demandas, ¿no?... ...de servicios culturales, deportivos, etcétera... ...que la ciudadanía empezaba ya a generar. El popular Antonio Carrión afirma que el pacto político... ...en el que participó, que impidió el acceso a la alcaldía... ...de la lista más votada, que encabezaba José Antonio Barroso... ...supuso un acuerdo complicado, formulado entre caballeros... ...que intentó arreglar cosas que sucedían en la localidad... ...y que disgustaban a los rubricantes. El exalcalde popular admite que no hubo una obra... ...que actuara de sello del mandato... ...pero se siente satisfecho de su paso... ...por un ayuntamiento que se encontró muy degradado... ...y que se sometería posteriormente... ...a un plan de ajuste. Carrión recuerda que su primer día en el cargo... ...el contexto era el de conductores de autobuses encerrados... ...y un servicio de limpieza pública... ...cercano a la huelga por falta de cobre. El tío de Zacarías... ...fundamentalmente diría que la democratización del ayuntamiento... ...en aquellos momentos, en el año 95... ...en la primera de los 95... ...faltaban concejales en el ayuntamiento... ...el equipo de gobierno... ...son 21 concejales los que hay en el ayuntamiento... ...y el equipo de gobierno había agotado ya... ...incluso sus listas... ...o sea, ni siquiera había los 21 concejales en el ayuntamiento... ...la cosa estaba mal... ...entonces, bueno, pues... ...nos lanzamos al toro... ...e intentamos arreglar aquello... ...eso fue nuestra principal, creo yo, realización política... ...porque, hombre, se democratizó el ayuntamiento... ...estaban todos los concejales, no había problema... ...los plenos se hacían mensualmente tal como manda el reglamento... ...etcétera... ...pero... ...eso que era necesario se hizo... ...yo diría que sin trauma... ...sin trauma ningún. El socialista Antonio García refiere que asumió el consistorio... ...prácticamente en quiebra... ...en lo que define como un movimiento popular... ...para cambiar el sistema de gobierno... ...y sanear el ayuntamiento. García destaca que la gestión del gobierno local que encabezaba... ...permitió sanear a presa... ...y evitar que pasara a manos privadas... ...y subraya la mejora de la vía de comunicación de la ciudad... ...con el campus universitario... ...el cuidado de la jardinería... ...que era el mío... ...en la alcaldía. Eso no se lo creía nadie... ...o sea, decían... ...no, verá tú, cuando llegue el momento... ...el Partido Popular se va a negar... ...a dar... ...lo habíamos hecho gente que éramos caballeros... ...y yo no tenía ninguna duda... ...de que el Partido Popular me iba a ceder la alcaldía... ...cuando llegara el momento... ...esto estaba escrito y estaba firmado... ...en un acuerdo que hubo. Eso no se llegó a entender bien... ...y la verdad es que... ...a mí lo que me apena es que después de haber puesto... ...los cimientos para evitar que Puerto Real... ...se convirtiera en una ciudad dormitorio... ...al cabo de los 30 años... ...de los 10 años... ...después de haber estado nosotros en el poder... ...y de haber hecho aquellas gestiones... ...pues... ...vemos que Puerto Real sigue igual. El alcalde de Puerto Real... ...José Antonio Barroso... ...defiende que el enclave ha crecido... ...de una manera bastante ordenada... ...gracias, entre otros factores... ...al planeamiento diseñado en los primeros 80... ...por el arquitecto municipal... ...Juan Acuña Camacho... ...afirma que hay conjunción de diversas rentas... ...en los barrios... ...y reseña que en todos los lugares... ...del territorio urbano... ...se cuenta con parcelas para equipamiento... ...aquel plan general supuso un punto de inflexión... ...yo creo que en la Bahía... ...porque empezó a diseñar una ciudad... ...equilibrada, ordenada... ...respetuosa con el medio físico... ...sostenible... ...donde la prevalencia de la persona... ...lo era... ...yo diría que incluso para aquellos tiempos... ...en términos insospechados... ...respecto de la prevalencia de lo económico... ...y de los intereses inmobiliarios... ...y que de alguna manera ha identificado... ...a nuestra ciudad como lo que es en este momento... ...porque el resto del planeamiento... ...a probando... ...igualmente ha bebido, digamos, de esa fuente... ...y es una ciudad... ...perfectamente estructurada... ...bien comunicada... ...que favorece la transversalidad... ...en los barrios. En el ámbito educativo... ...Barroso afirma que el ayuntamiento... ...llegó a financiar la construcción... ...de colegios e institutos... ...consiguiendo una buena... ...aunque mejorable estructura... ...la junta tiene parcelas a su disposición... ...el regidor se muestra consciente... ...de la necesidad de equilibrar estos equipamientos... ...para zonas en fase de consolidación. Barroso enfatiza la condición universitaria... ...de Puerto Real... ...y cree que conforme se mejoren las conexiones... ...con el campus... ...la integración económica será mayor. El alcalde señala que urbanísticamente... ...no se ha producido una conjunción más armónica... ...por la primaria idea... ...finalmente desechada... ...de construir una gran ciudad... ...en la zona de los Toruños... ...la Algaida y Marismas... ...donde se asienta el polígono El Trocadero... ...esa noción... ...marcó el diseño de las instalaciones. A la universidad... ...yo creo que ha sido uno de los grandes logros... ...de los grandes aciertos... ...y yo en ese sentido tengo que decir... ...que me siento bastante responsable de ello... ...que esta ciudad ha podido tener... ...y de la que disfruta... ...en los últimos 30 años. José Antonio Barroso argumenta que Puerto Real... ...se ha caracterizado por preocuparse... ...de los equipamientos culturales... ...en periodos en los que se carecía... ...de ayudas autonómicas... ...y a otras corporaciones les inquietaba... ...el embellecimiento de las calles. Dice que hay una buena dotación... ...con un magnífico teatro... ...que se engrandecerá gracias a fondos... ...seguidos por distintas vías... ...el Centro Cultural Iglesia de San José... ...rehabilitado al 100%, que se ampliará... ...con un museo de interpretación etnográfica... ...en la calle Real... ...y un centro cultural en el paseo marítimo... ...con varios usos. Aunque admite que se debe mejorar la dotación... ...en las nuevas barriadas... ...entiende que la posición es bastante privilegiada... ...muy por encima de la media andaluza. En el capítulo sanitario... ...considera el regidor que Puerto Real... ...se encuentra muy bien dotada. El río San Pedro dispone de un centro financiado... ...por el ayuntamiento... ...que cedió el suelo... ...recibiendo después el dinero de la Junta. Admite algunas carencias en el servicio... ...que debe solventar el organismo autonómico... ...pero destaca en cualquier caso sus instalaciones. La ribera del Muelle goza de otro centro... ...que se ampliará una vez se resuelva... ...el problema del dominio público marítimo terrestre... ...y la zona de Casines presenta otra instalación... ...estratégicamente situada. Barroso enfatiza especialmente... ...la figura del Hospital Universitario de Puerto Real... ...del que se siente muy orgulloso. El regidor incide en que las cosas... ...tienen detrás su historia... ...y no duda en subrayar... ...la trascendencia de que una dotación de este tipo... ...primero alejada del casco urbano... ...ya mucho más cercana... ...se encuentre en el término municipal. Y uno de los más relevantes que sucedió en Democracia... ...fue prácticamente conseguir... ...que aquel hospital clínico... ...se terminara... ...se hiciera, se terminara... ...y se pusiera en funcionamiento... ...y aquello fue una batalla importante... ...que vio esta ciudad... ...el batalla en la que yo tuve... ...pues obviamente por mi condición de alcalde... ...el papel que me correspondía cumplir... ...contra la administración autonómica. Puerto Real constituye... ...junto con los barrios... ...la población de la provincia de Cádiz... ...con más metros cuadrados de suelo industrial... ...una característica, según Barroso... ...a la que sus conciudadanos... ...no otorgan la suficiente importancia. El primer edil subraya que... ...aún lamentando el cierre de Delfi... ...Puerto Real acoge... ...uno de los más grandes astilleros de Europa... ...el offshore de Dragados... ...uno de los más importantes del mundo... ...una planta de Airbus... ...o gadir solar... ...a la espera de Alestis. Pero no cabe la menor duda... ...de que... ...aún habiéndose perdido... ...una importante renta... ...o porcentaje de renta industrial... ...en la Bahía de Cádiz... ...sigue siendo todavía un pulmón económico... ...para estas... ...las instalaciones industriales... ...ubicadas en nuestro término municipal... ...y digo más... ...y será si estas se reactivan... ...las que nos ayuden a salir de la crisis... ...¿eh?... ...porque no hay ninguna posibilidad... ...de salir de la crisis en la Bahía de Cádiz... ...se no es... ...de la mano de la construcción naval... ...de la mano del sector aeronáutico... ...de la mano... ...del sector industrial en general... ...y de la mano de Puerto Real... ...por tener el mejor... ...ubicado... ...y mejor comunicado... ...y con menor contaminación urbanística... ...de todos los territorios... ...que comprenden y componen... ...la Bahía de Cádiz. Puerto Real es la ciudad... ...de su segmento poblacional... ...con más metros cuadrados... ...cubiertos de instalación deportiva... ...por cada mil habitantes... ...explica Barroso... ...quien concede un déficit... ...en las de la tipología de aire libre... ...especialmente de fútbol... ...la demanda es evidente... ...pero se quiere paliar... ...alcanzando acuerdos con la universidad. La ciudad dispone de dos piscinas... ...o dotaciones como un pabellón cubierto... ...en el paseo marítimo... ...o un complejo deportivo cercano... ...a la zona industrial... ...con numerosas salas de barrio. El alcalde enfatiza que cuando él llegó al cargo... ...hace tres décadas... ...la villa no disponía... ...de una sola instalación deportiva cubierta... ...existiendo sólo dos... ...al aire libre. Puerto Real no es una ciudad... ...fundamentalmente turística... ...concede su alcalde... ...aunque sí visitada... ...si bien en menor volumen... ...que otras de la zona... ...con mayor especialización. El turismo del entorno... ...se vincula sobre todo a la costa... ...y Puerto Real... ...por su ubicación en la bahía... ...carece de oferta de playa... ...pues sólo dispone de la del río San Pedro... ...muy doméstica... ...o la de la Cachucha... ...que se queda sin agua... ...cada poco tiempo. La ciudad padece el hecho de encontrarse... ...en el fondo de saco de la bahía... ...registrándose un proceso de aterramiento... ...e invasión de marisma. Monumentalmente se exhibe... ...la cuadrícula urbana... ...una estructura de calles paralelas... ...y perpendiculares. Barroso reivindica para 2012... ...el papel de un enclave muy destruido... ...por la ocupación francesa... ...y espera recuperar elementos... ...del pasado histórico... ...que cumplan una función... ...en el turismo cultural. Existe un turismo vinculado... ...a valores medioambientales... ...que entiende no desarrollado... ...y para el que se necesita... ...la iniciativa privada. Barroso considera que... ...desde el punto de vista del empleo... ...es mejor ser una ciudad... ...industrial y universitaria... ...que turística... ...y, aunque reconoce la carencia... ...de una gran superficie comercial... ...justifica esa ausencia... ...contra la que se luchará... ...en el exceso de oferta... ...en una bahía... ...en la que las ciudades... ...se encuentran muy juntas. Si nosotros en vez de estar... ...a 5 kilómetros... ...10 kilómetros del puerto... ...a 10 de San Fernando... ...a 5 de Cádiz... ...a 20 de Jerez... ...estuviésemos en medio... ...del Valle de los Pedroches... ...pues seríamos la capital... ...del Valle de los Pedroches... ...con nuestros cuarenta y tantos mil habitantes... ...pero tenemos al lado... ...masas críticas... ...uncio más potente que la nuestra... ...como es el caso del puerto de Santa María... ...que tiene 95 mil habitantes... ...San Fernando más de 100 mil... ...Cádiz 130 mil... ...Jeredo 120 mil... ...Oxiclana 75 mil... ...y nosotros tenemos 40... ...escasos... ...entonces la masa crítica... ...a efecto del cálculo económico... ...que sea capaz de generar... ...esa actividad comercial... ...es mucho menor... ...si además resulta que está en la ciudad... ...es bien comunicada... ...razonablemente bien comunicada... ...y que alguien puede ir a Bahía Mar... ...o a Bahía Sur... ...en cinco minutos... ...evidentemente... ...nuestras posibilidades... ...de oferta comercial son menores". En opinión de Ana Mosquera... ...Primera Teniente de Alcalde... ...Puerto Real tiene un diamante en bruto... ...por descubrir... ...si pone en valor todo su entorno natural... ...magnífico en parques como el de Las Cañadas... ...o el de la Bahía de Cádiz... ...creemos que era que se dispone... ...de un casco urbano espléndido... ...con una muy particular trama en cuadrícula. "...también tenemos un atractivo importante... ...en la restauración... ...con comida, platos muy típicos de Puerto Real... ...y de calidad... ...y de establecimientos que ofrecen una enorme calidad... ...por lo tanto yo animaría a los ciudadanos... ...que quieran venir a Puerto Real... ...que se interesen en la oficina de turismo... ...porque tenemos una oferta... ...en ese sentido importante... ...y sobre todo... ...estamos trabajando para ponerlo en valor aún más si cabe". Sobre el papel del Ayuntamiento... ...José Antonio Barroso indica... ...que las instituciones locales son la planta básica del Estado... ...la más cercana a los ciudadanos... ...y la que responde con mayor celeridad a las exigencias... ...aunque por desgracia... ...también resulten las más criticadas... ...y menos valoradas. Barroso lamenta que la situación económica... ...ponga en entredicho el esfuerzo de los municipios... ...y reseña que una muy deficiente ley de financiación... ...obligó a los consistorios... ...a generar recursos por vías urbanísticas... ...lo que dio lugar a episodios de corrupción. Barroso afirma que algún día habrá que reconocer la labor municipal... ...a tantas personas que dedicaron sus esfuerzos... ...y se marcharon tan ligeras de equipaje como llegaron. Y yo creo que algún día habrá que reconocer todos esos esfuerzos... ...habrá un día que reconocer toda esa dedicación... ...y habrá un día que reconocer... ...que frente a los Gil... ...frente a los Julián Muñoz... ...frente a los Marisol Yagüe... ...frente a las anécdotas... ...dramáticas anécdotas... ...desvergonzadas anécdotas... ...la inmensa mayoría... ...la práctica totalidad... ...han sido gente honesta... ...y había que estar... ...en ese sentido... ...muy dotado... ...ideológicamente... ...éticamente... ...para haber soportado lo que... ...en ocasiones soportamos". Antonio Carrion estima que la evolución experimentada por Puerto Real... ...desde 1979... ...ha sido impresionante... ...al igual que la acontecida en los restantes pueblos de la Bahía... ...el exalcalde detalla que la localidad ha duplicado su población... ...aunque le duele la profundidad de la crisis... ...que afecta mucho a una ciudad tan industrial... ...para Carrion... ...Puerto Real goza de un extenso término municipal... ...y debe asumir su papel... ...en el contexto de una deseable gran ciudad... ...que sería la Bahía de Cádiz. Este es un momento francamente malo... ...no obstante, bueno... ...la esperanza no se pierde... ...yo creo que la crisis... ...esta crisis como todas... ...pasará... ...porque eso es... ...sustancial con el capitalismo... ...las crisis van y vienen... ...y esta pasará... ...y cuando pase espero que bueno... ...que algún día las aletas... ...de verdad arranquen... ...y nuestra zona industrial despegue... ...como tiene más remedio que despegar... ...porque Puerto Real repito... ...tiene una vocación industrial... ...y la Bahía necesita... ...esa industria de Puerto Real... ...porque lo que sí tenemos que hacer es... ...de verdad olvidarnos de localismos... ...y ir a una gran área metropolitana... ...donde cada ciudad... ...de la Bahía de Cádiz... ...tiene su papel... ...y tiene que jugar... ...esa baza que tiene que jugar en un futuro... ...nosotros no podemos empeñarnos... ...que en todas las ciudades... ...haya grandes superficies... ...haya grandes cines y grandes teatros... ...todos no podemos tener de todo... ...esto tiene que ser... ...de verdad creernos... ...que somos una gran ciudad... ...alrededor de nuestra Bahía... ...y en ese sentido... ...Puerto Real tiene que aportar... ...el terreno industrial... ...tiene que aportar las fábricas... ...tiene que aportar... ...su magnífica mano de obra... ...y tiene que aportar evidentemente... ...bueno pues su estilo... ...su cultura... ...pero sin querer competir... ...ni con Cádiz... ...ni con el puerto... ...ni con San Fernando... ...ni con Chiclana. Antonio García... ...exalcalde socialista... ...de los puertos realeños... ...piensa que la ciudad... ...ha evolucionado mucho... ...desde 1979... ...ya que el enclave... ...ha duplicado su población... ...con todo... ...se muestra crítico... ...por la que juzga... ...falta de infraestructura... ...comercial y de ocio... ...lo que provoca que los ciudadanos... ...se vayan a divertir fuera... ...y refleja su descontento... ...con la orientación urbanística... ...del crecimiento. Quizá yo... ...hubiera hecho... ...algún cambio a SPGO... ...y de hecho estaba dispuesto a hacerlo... ...en la siguiente legislatura mía... ...pero que como no salí... ...pues al final... ...pues no pude hacerlo... ...y es que... ...queríamos hacer... ...algo más vertical... ...eh... ...y menos horizontal... ...porque ya teníamos... ...bastantes zonas horizontales... ...¿cómo veo yo el pueblo hoy?... ...pues muy extenso... ...quizá con una... ...una arquitectura un poco irregular... ...en ese sentido... ...y... ...con pocos servicios... ...faltan zonas comerciales importantes... ...faltan... ...campos de deporte... ...importantes... ...en fin... ...eh... ...veo muchas carencias... ...en Puerto Real. Ana Mosquera... ...primera teniente de alcalde de Puerto Real... ...explica que las variaciones... ...desde la llegada de la democracia... ...se observan en la gestión de los servicios... ...merced a un esfuerzo colectivo... ...de todos los residentes... ...Mosquera... ...al frente del área de participación ciudadana... ...entiende que lo más positivo... ...se sitúa en el hecho... ...de que los ayuntamientos... ...hayan pasado a ser elegidos por el pueblo... ...mejorando sus infraestructuras. Pero para mí lo que es fundamental... ...es el cambio... ...en cuanto a los derechos de los ciudadanos... ...de los servicios sociales... ...verdad que bueno pues pasamos... ...para mí ese tema es fundamental... ...porque pasamos a tener unos ayuntamientos... ...donde los... ...la atención de los servicios sociales... ...no eran tratados como así... ...sino como beneficencia... ...eso se... ...pasó a tener... ...unos servicios sociales... ...que le reconocían a los ciudadanos... ...unos derechos de asistencia... ...por lo tanto para mí eso es lo más importante. En negativo... ...pues entiendo que Puerto Real... ...siendo como es... ...estando... ...geográficamente situado... ...en el centro de la bahía de... ...de Cádiz... ...no ha sabido quizás utilizar... ...esa centralidad... ...y los recursos... ...no sólo naturales... ...sino estratégicos que tenía... ...a su alcance... ...para hacer un cambio importante... ...en cuanto a estrategia económica... ...y de desarrollo de ciudad... ...pero... ...sí que... ...hay que reconocer... ...que en cuanto a las infraestructuras... ...y los servicios... ...sí que... ...ha habido un cambio espectacular... ...lógicamente... ...de atención al ciudadano... ...de forma de gestionar... ...democráticamente... ...los recursos municipales. El alcalde de Puerto Real... ...José Antonio Barroso... ...reseña que el cambio... ...de la ciudad a mejor... ...desde la llegada de la democracia... ...resulta evidente... ...aunque entiende... ...que esa transformación... ...se vende de forma pésima... ...el regidor asevera... ...que serán los historiadores... ...quienes registren un avance... ...más que notable... ...y apunta que la historia... ...dejará a cada uno en su sitio. Yo para bien o para mal... ...he sido... ...el alcalde... ...que... ...en el siglo... ...20-21... ...eh... ...pues pasar a la historia... ...uno de los que pasaron a la historia... ...fui el alcalde que... ...percidió los ayuntamientos... ...cuando se recuperó... ...el frente marítimo... ...cuando la ciudad volvió a darle la cara... ...y no la espalda como antes... ...al mar... ...seré el alcalde... ...que ha mejorado... ...eh... ...las condiciones básicas... ...de los ciudadanos... ...con todo tipo de equipamiento... ...de la naturaleza más diversa... ...como los que hemos hablado... ...el que metí el agua al alcantarillado... ...en infinidad de calles que no lo tenían... ...seré el alcalde de las instalaciones deportivas... ...del hospital clínico... ...bueno... ...yo auguro... ...que los que me... ...sucedan... ...van a tener... ...no van a tener las oportunidades históricas... ...que yo he tenido para... ...colaborar en la transformación de esta ciudad... ...quizás porque yo he partido... ...de una situación... ...de mayor... ...de mucha mayor carencia... ...que la que ellos van a partir... ...por tanto las transformaciones... ...en ese momento... ...en esa época... ...se vieron... ...de manera más notoria... ...que las que se podrán ver en el futuro... ...cuando ya no esté... ...de alcalde. ¡Suscríbete al canal!